Música Al palenque rondaba la muerte Mientras los gallos se degollaban Los galleros apostaban fuerte Y la muerte su plan estudiaba No venían por el rojo ni el verde Sino por alguien más que pesaba Música Terminó la jugada de gallos Y empezó a retirarse la gente Cuando Chuy Espirosa salía Al bien le toqueaba la muerte Por la espalda le llegó ese día Y volvió sin poder dependerse Música No era fácil llegarle de frente Y las pruebas se las había dado Y a gallos de tierra caliente Al peligro estaba acostumbrado Como no iba a ser hombre valiente Si era cien por ciento a Michoacano No se sabe por qué lo mataron Se sospecha que fue por envidia Porque Chuy Espirosa era grande De repente se fue para arriba Y pues ya no podían con el hombre Por eso le quitaron la vida Música Su pasión la vida a los gallos Y también las hermosas mujeres Ni se digan los carros del año El dinero le daba placeres Cada rato clava la banda Pero siempre cumple a sus deber Adiós compa Jesús Espirosa Tus amigos jamás te olvidamos California, Jalisco y las cruces Los terrenos que juntos pisamos Michoacán se cocina aparte Un saludo de tus siete gallos Adelé Ahora para mis amigos Están pidiendo las medias negras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!